Hace 20 años, su padre se empezaba con un adolescente, como todos los adolescentes, que tenía 16-17 años, y escribió para él una ética, ética para amador, Fernando Salotez, su padre, y él ha estado estudiado en mayo del 68 ampliamente, sobre todo vinculado con unidad de pensamiento, y ha estado muy vinculado al movimiento 15. Lo va a presentar Santiago Horacio, lo único que quería decir, que después de su conferencia habrá un momento de descanso, y cuando iniciemos la mesa de debate de la tarde, sin descanso, habrá una lectura de poemas por Susana Oviedo y Isabel Escudero, que participará en la mesa de la tarde, como homenaje o poema para el 15M en el Montemado, y nada, lo dejo como amador y con Santiago Horacio. Gracias Antonio, gracias por venir, a la mañana o la tarde, a la hora de la festiva del café. Muy bien. Bueno, a la mañana, cuando me han presentado como director de Artelecu, ese proyecto, digamos, un poco de San Sebastián, el centro de arte, la fábrica de prácticas artísticas y culturales, que dirigido durante 20 años, también hemos planteado en la discusión la idea de tomar la palabra, utilizar el lenguaje de las prácticas artísticas para transformar un poco la vida. Bueno, nosotros, en ese sentido, en esa dirección, hemos entendido la práctica cultural y el trabajo artístico dentro de las instituciones, en este caso una institución que dependía de recursos públicos, como la posibilidad de modificar, de transformarnos, es decir, una práctica cultural que permitiera reinventar la institución permanentemente, permanentemente es decir, reinventar la institución, poner boca arriba sus déficits, sus derivas democráticas, lo que, en fin, es el funcionamiento que ahoga la pasión, que ahoga el deseo, el funcionamiento que ahoga el deseo y, por tanto, la mayor parte de las veces intentábamos que todo aquello que produiese en la institución pudiera afectar a la propia institución. Eso era una de las, en fin, una de las cuestiones que planteábamos en el, en el, bueno, entre los objetivos políticos de la institución. Bien, a principios de los años 2000, a la vista, digamos, un poco de las, de las interferencias que las, las tecnologías digitales estaban produciendo en los, estaban, las tecnologías digitales estaban afectando a los diferentes mecanismos de producción cultural y fundamentalmente a su, a su distribución, a los nuevos modelos de distribución, empezamos a, a preguntar, a hacer unas preguntas e a encontrar respuestas en, en torno, digamos, un poco a los movimientos sociales que ya habían producido y ya habían generado, bueno, con las organizaciones de Barcelona, las de Génova anteriormente, una, una insurgencia importante de, de los, de los, de los HACLACs, de los laboratorios, digamos, de investigación tecnológica más radicales que generalmente estaban además asentados en, en casas ocupas, fundamentalmente, ¿no? Y allí empezamos allí con, allí conocí yo a Amador, precisamente organizando las primeras formadas Copilef, que se organizaron primero en Madrid, eh, eh, después en Artelecu, después aquí en Sevilla, con el grupo arte-pensamiento, perdón, de la mano de arte-pensamiento de los centros de Andalucía en Málaga, eh, también cerca, digamos, de los, de los, de los, de muchas de las personas que después trabajaron en torno a la Casa Invisible de Málaga y que ustedes siguen trabajando en torno a esta producción de la Casa Invisible, que no le conocí allí, precisamente preguntándose por, por las cuestiones relacionadas con la, con la propiedad intelectual y con las herramientas que permitían abordar nuevos modelos de relación entre el, entre la producción cultural y sus, eh, y su sistema de distribución, los sistemas de distribución que permitían, digamos, un poco, plantear espacios de distribución por común de esos, de esas, de ese, de ese, de ese conocimiento. Bueno, de ahí a, 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 ayer prácticamente, eh, hace unos días, coincidimos en Madrid en una mesa de trabajo en el Media Lab, eh, Prado de Madrid en torno a la, en torno a la, en torno a la mediación, han pasado casi diez años, no casi no, han pasado diez años, diez años e incluso hemos encontrado en diferentes lugares, ¿no? Diez años que van precisamente desde aquella, aquellas, aquellas primeras preguntas sobre el copyright y las nuevas reformulaciones que permitían, eh, en fin, estas nuevas, eh, formas de acceder al conocimiento, el copyright, las licencias practicómos y demás, en fin, hasta hace poco también, que es como sabéis, en otra vertiente, en otra vertiente, eh, en otra vertiente importante de la biografía de Amador, su vertiente de, 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 de activista militante, eh, crítico del 15M, pero también, eh, bloguero destacado que nos ha permitido, por ejemplo, entrar o desentrañar, digamos, algunas de las paradojas que la famosa cena con la ministra Sinde, eh, aquella, aquella, aquella noche que después, eh, tantas veces se ha discutido en diferentes lugares, eh, en torno a la ley de propiedad intelectual. Pues han pasado diez años y, hoy, cuando nos hemos planteado, digamos, esta presentación, esta presentación, decíamos, bueno, por lo menos en ese terreno, como he dicho, en el terreno, digamos, un poco de las licencias, en el terreno de, de, del discurso crítico en relación a la propiedad intelectual, hemos ganado mucho mismo. Bueno, ahora todo el mundo sabe que es el copilet, todo el mundo sabe que son las licencias que es común, todo el mundo sabe que hay una crisis del concepto de propiedad intelectual, todo el mundo sabe que, bueno, otra cosa es que hayamos ganado en cuanto a la visibilidad y otra cosa es que hayamos ganado en cuanto a, 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 en fin, a, a lo que realmente ocurre en la revista de nuestro. Bien, nos hemos encontrado muchas veces, él fue, eh, eh, o, precisamente, Isabel Escudero, que está, como todos aquí también hoy, también editor y co-editor de la revista Archipiélago, una revista de pensamiento fundamental a la hora de pensar, eh, a la hora de pensar, en fin, a la hora de, a la hora de pensarnos, eh, a la hora de pensar, efectivamente. Y, eh, en torno a Archipiélago también ha colaborado con nosotros, eh, en varios, eh, en varios seminarios en arte de pensamiento y en arte de lecu, en fin, en diferentes sitios. Él es editor, ahora es editor de Acuarela Libros también, y, eh, precisamente en Acuarela Libros es donde se publicó, eh, bueno, en fin, tiene un programa de radio, ahora es el programa de Bellas Artes, eh, eh, es, eh, polifacético y, eh, polivalente, pero, precisamente, como editor de Acuarela, el libro que he mencionado yo a la mañana, eh, eh, de Daniel Blanchard, Quisis de Palabras, lo publicó, lo publicaron en, 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 en Acuarela Libros, y, quizás, a partir de ahí, a partir de esas, de esas reflexiones de, de Blanchard sobre, sobre la posibilidad que el, 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 el y el, el español 68 nos dio, de tomar la palabra por nosotros mismos, sin mediaciones, y esa genología que nos he hecho del. El y el 18 al 15M, eh, quizás, a partir de ahí, podamos encontrar, eh, seguir, digamos, un poco las reflexiones que, que Almodó... nos va, nos va, eh, nos va, eh, va compartir con nosotros, cuando os quieran. Bueno, pues, muchas gracias, Santiago, por presentación y a todos por estar aquí, a ver, a mí me parece una hora dificilísima, para alguien así con ámbitos de siesta, entonces vamos a ver si conseguimos mantener un mínimo de atención a todo en contra. Cuando Antonio me dijo que el encuentro, digamos, intentaba hacer un vínculo, pensar la relación que puede haber entre mayo 68 y 15M, a mí se me ocurrió plantear que quizá en ambos casos podamos hablar de un cruce entre política y ficción. Digamos que tanto en mayo 68 como en el 15M y en otros ejemplos que voy a explicaros, hay un punto en el que se mezclan la política y la ficción, aunque la política se hace literaria, como dice el filósofo Jacques Manciel. Y este es un poco el hilo que os voy a intentar plantear. Para eso voy a retomar precisamente la reflexión que sobre esta cuestión de política y ficción o de una política literaria hace este filósofo francés que participó en el 68, que se llama Jacques Ranciel, y que, bueno, a mí me parece de las reflexiones más potentes hoy para pensar un montón de cosas, entre ellas la democracia, la política, etc. Ranciel dice que entre política y literatura hay un punto de coincidencia, que es que ambas se basan en el gran poder de la ficción y de las historias. ¿En qué sentido sería esto? La política, que para Ranciel nunca es lo que podemos entender como la política de los políticos, siempre es más bien la política de emancipación, la política que hace la gente, digamos, para salir del lugar en el que la sociedad te coloca y hacerte capaz de hablar, de estar con otros, de modificar la realidad, digamos, para él siempre es una política que hace la gente, no una política que hacen los políticos, crea siempre lo que él llama nombres colectivos, nombres colectivos que producen nueva realidad interrumpiendo la que hay. Producen una nueva realidad interrumpiendo la realidad que hay. Una cita de Ranciel dice que la política es una forma de esculpir en la realidad, o de hacer una obra de arte en la realidad, y por tanto de agregarle nombres y personajes, escenas e historias, que la multiplican y la privan de su evidencia unícola. Es decir, que rompe la fórmula del consenso, la fórmula de la sumisión, digamos que siempre es lo que hay es lo que hay, lo que hay es lo único que puede haber, no puede haber otra cosa. Digamos, la ficción lo que hace es hacer una obra de arte en la realidad, privarla de esta necesidad de que no pueda haber otra cosa, multiplicando los personajes, las historias, las escenas, etc. Entonces, la ficción política hace tres operaciones. La ficción política hace tres operaciones. Una, crea un hombre o personaje colectivo. Dos, produce nueva realidad. Y tres, interrumpe la que hay. ¿Qué significaría interrumpir la realidad que hay? Para Ranciel sería interrumpir el orden de las clasificaciones, el orden de las designaciones, el orden de las identidades. Es decir, el orden de la realidad que hace a cada uno ser lo que es. Mediante la política, mediante la ficción, uno deja de ser lo que es. Deja de ser lo que ese orden de las clasificaciones dice que tienes que ser. ¿Qué significa producir nueva realidad? Producir nueva realidad es hacer ver lo que no se veía. O hacer ver de otra manera lo que ya se veía. Modificar lo que se puede decir, hacer o pensar sobre la realidad. Poner en relación aquello que no estaba en relación. Primero, introducir otros voces y otros temas, otros lenguajes y otros enunciados. Esto sería producirlo en la realidad. Multiplicar los voces, los temas de lo que se puede hablar, lo que se puede decir de la realidad. ¿Quién puede decir algo? Bueno, voy a intentar poneros algunos ejemplos de los que cita Ranciel para que veáis más concretamente cuál es la operación de una ficción política. Uno de ellos es uno de estos personajes colectivos que crea una ficción política. Sería, en la Revolución Francesa, la figura del hombre o la figura del ciudadano. Para Ranciel, el ciudadano es un nombre y un personaje colectivo. Es decir, es una ficción que crea un nombre y un personaje colectivo. ¿Qué interrumpe este nombre? ¿Qué interrumpe el ciudadano? ¿Qué interrumpe el orden de las clasificaciones del antiguo régimen? Que decía que cada uno es lo que es por nacimiento, por clase social. Es decir, que el antiguo régimen hace una división. ¿Dónde has nacido tú? Es lo que eres. Si eres un aristócrata o eres un vasallo. Quien define tu realidad es tu condición de nacimiento. Sin embargo, la figura colectiva ciudadano rompe con este orden de clasificaciones. Porque ya no es uno definido por su nacimiento, sino por otra cosa. Por ser, por ejemplo, capaz de razón. ¿Por qué el hombre o el ciudadano son ficciones? ¿Por qué podemos hablar de ellas como ficciones? Yo creo que ahí es muy interesante ver cómo los críticos de la revolución francesa, los críticos conservadores, criticaron esta figura, por ejemplo, del ciudadano o del hombre. Hay uno especialmente que se llama Joseph de Mestre, que está entre los críticos contrarrevolucionarios nostálgicos del antiguo régimen, que tiene una frase muy famosa en la que dice Yo en toda mi vida he visto españoles, he visto franceses, he visto ingleses, dice ese por Montesquieu que se puede ser incluso persa, al hombre jamás me lo he encontrado. El hombre no existe. Eso es una abstracción. Eso es una abstracción. Eso no existe en la realidad. Es decir, es una ficción. Pero una ficción que produce efectos reales. Y produce efectos reales de emancipación. ¿Y qué realidad produce esta figura, este personaje colectivo del hombre o del ciudadano? Pues digamos, igual crea un... Digamos, desidentifica a la gente de su lugar de nacimiento. Es decir, ya no es el lugar de nacimiento el que dice lo que soy, sino que lo que me define es que soy un ser capaz de razón, por ejemplo. Crea, digamos, marcos de referencia tan poderosos, digamos, para entender la vida contemporánea, como puede ser la declaración de derechos del hombre. Crea un espacio que es mental y al mismo tiempo real, de referencia común. Es decir, un nuevo nosotros, un nuevo común. Digamos, por lo tanto, ahí sería como una de estas ficciones políticas que hace estas tres operaciones. Interrumpe la realidad que hoy, la realidad que hay, introduce, interrumpe el orden de las clasificaciones del antiguo régimen y produce una nueva realidad. Uno puede pensarse a sí mismo, puede relacionarse con otros, en tanto que otras cosas, en tanto que, por ejemplo, ciudadano, en tanto que ser capaz de razarlo. Otro de los ejemplos que pone Ranciere como ficción política. Él habla... Ranciere ha trabajado mucho tiempo la historia del movimiento obrero y para él, el término proletarios, el término proletariado, es otra de estas ficciones políticas. Para Ranciere no alude tanto a una realidad empírica, es decir, a una serie de trabajadores, como que es más bien un nombre recuperado de la Roma antigua, el término proletario, para referirse a una condición concreta de esclavos, que abre una nueva realidad. Para Ranciere, el proletario fue el nombre, no de un grupo social determinado, no de un grupo social de trabajadores que viven en estas condiciones. No una categoría, no una parte del todo social, sino precisamente lo que él llama la parte de los sin parte. Es decir, un espacio de subjetivación en el que cualquiera puede contarse. Es decir, que proletario, por ejemplo, cuando solo recupera al horario del marxismo un montón de gente, incluido, no sé, Mao Zedong, por ejemplo, dice que la clase obrera no es tanto una clase obrera que esté ahí, dentro de las fábricas. Puede considerarse clase obrera, puede considerarse proletario cualquiera que se considere amigo de la revolución. O el propio Marx habla, ¿qué es la clase proletaria? Es la clase que en sí misma lleva la disolución de todas las clases. Incluso, es una esperanza de futuro para toda la humanidad. Es decir, no se refiere a una realidad empírica, los obreros, los que trabajan en las fábricas, sino que más bien pretende, digamos, un nuevo nosotros, un nuevo lugar donde relacionarse, donde pensarse, etc. Bueno, otro ejemplo, que sería precisamente el que tiene que ver con mayo de 68. En mayo de 68, no sé si habrá salido esta mañana, pero hay un hecho así importante, digamos, que es que en determinado momento fue expulsado uno de los líderes, digamos, entre comillas, de los rebeldes, que es Daniel Convendit. Él hace una escapada a Alemania y a la vuelta de Alemania a Francia ya no le dejan volver. Y, bueno, manifestaciones muy grandes en favor de que Convendit pueda volver a Francia. Y desde el poder, incluso desde el Partido Comunista francés, se dice, bueno, ese es un personaje, es un revoltoso, es un personaje peligroso. Y además se dice, y además es judío y alemán. ¿No? Y además es judío y alemán. Entonces, digamos, una de las consignas célebres en el 68 de las manifestaciones es corear todos somos judíos alemanes. Entonces, para Francia, esta consigna, todos somos judíos alemanes, es otra de estas ficciones políticas. ¿En qué sentido? Para Francia se trata de un enunciado imposible. Es decir, que claramente la gente que está ahí gritando que somos judíos alemanes no son judíos alemanes, son franceses, por ejemplo, ¿no? Pero el enunciado imposible quiere decir que tú, mediante ese enunciado, te identificas con una realidad, ser judío alemán, que pone en cuestión la identidad que se te asigna. Es decir, francés. Y que un buen francés tiene que sospechar de los judíos alemanes, ¿no? Es decir, un enunciado imposible es aquel que, por el cual, tú te identificas con una realidad que, al hacerlo, pone en cuestión tu identidad de origen, ¿no? Todos somos judíos alemanes. Por tanto, ese enunciado imposible rompe con el orden de las clasificaciones, es decir, nos identificamos con lo que nos tenemos que identificar, franceses, y abre un nuevo nosotros en el que, de nuevo, cualquiera puede incluirse, cualquiera que subjetivamente se sienta afectado por esa expulsión y quiera rechazar la violencia en la calle, puede incluirse en ese nuevo nosotros, en ese nuevo espacio común de referencia, ¿no? Sin permiso de nadie, sin certificados sociológicos, sin, digamos, filtros de identidad, ¿no? Entonces, de nuevo, la ficción política hace las tres operaciones. Crea un enunciado colectivo, todos somos judíos alemanes, que interrumpe el orden de las clasificaciones, ¿no? Somos franceses y, por tanto, los franceses tenemos que identificarnos en nuestro estado-nación y contra los judíos alemanes, y abre un nuevo espacio de identificación, un nuevo espacio de subjetivación, una nueva identidad abierta, colectiva, en la que cualquiera puede contarse, en la que cualquiera puede sentirse implicado. Bueno, el último ejemplo. Yo creo que así con los cuatro ejemplos va quedando más claro a qué se refiere Rancière con esto de las ficciones políticas, ¿no? El último ejemplo es las revueltas de los alemanes del Este en 1989 para protestar contra el muro, para protestar contra la dictadura soviética, ¿no? Hay otro grito que es célebre en estas manifestaciones y que para Rancière de nuevo es una de estas ficciones políticas que abre la realidad, que, digamos, interrumpe la realidad y la abre, que es nosotros somos el pueblo. En las manifestaciones se corea esta consigna, nosotros somos el pueblo. ¿Qué realidad interrumpe ese grito? Nosotros somos el pueblo. Pues que el pueblo no es lo que el Estado dice representar. Y que el pueblo, digamos, es la gente que estamos en la calle aspirando a una nueva comunidad, a un nuevo nosotros, a un nuevo espacio de referencia política, a una nueva manera de organizar las cosas. Desde el Estado soviético se dice, bueno, cuidado, vosotros no sois el pueblo, vosotros sois una minoría. Mirad, en la calle estáis 15.000 personas. Y aquí en Alemania vivimos, no sé, 30 millones, pero también no sé cuántos vivían. Sin embargo, esa minoría en ese momento representa al pueblo. O sea, digamos, abre una ficción por la cual le arrebata la legitimidad a la ficción, digamos, estatal, de representación, y abre un nuevo espacio de un nuevo nosotros. Ahí todo el rato podríamos diferenciar entre dos tipos de políticas. Una política literaria, que es la que se apoya en la ficción para crear nueva realidad, y una política literal, que es la que dice, eso que estáis diciendo que sois, no lo sois. Por ejemplo, cuando Joseph de Mestre dice, cuidado, no existe el hombre, existen ingleses, existen españoles, existen persas, no existe el hombre. Eso sería una política literal. Lo que es, es lo que es. Eso no existe. Y otro sería una política literaria. Es decir, que pasa, porque lo que afirma es que los seres humanos podemos jugar en este desdoblamiento de ser lo que somos y al mismo tiempo otra cosa que lo que somos. Entonces, digamos, eso sería una contradicción entre la política literaria, que, digamos, pasa por identidades, afirmar identidades y asignar identidades, y una política literaria que pasa por crear nuevos espacios de subjetivación, nuevos espacios de comunidad, donde las identidades se reinventan, digamos, y somos otros que los que nos quieren hacer. Bueno, hasta aquí un poco Ranciere, su reflexión, espero que haya quedado medio clara, sobre el papel político de la aflicción. Sería lo que venís comentando. Un hombre, un personaje colectivo, que interrumpe el orden y sus clasificaciones, abriendo un espacio de cualquiera, es decir, en el que cualquiera puede contarse, o lo que Ranciere llama una colectividad incontable, una colectividad que no tiene bordes duros, que no tiene fronteras que alguien vigile, en las que alguien diga si estás o no estás, sino un espacio en el que cualquiera puede sentirse implicado subjetivamente y puede decidir estar ahí. Entonces, mi pregunta ahora sería que si el 15M ha puesto en marcha alguna ficción de este tipo y que cumpla estas operaciones, alguna ficción política. Bueno, a partir de aquí tengo más intuiciones que otra cosa, porque digamos es una pregunta que me hago, es una pregunta que me he hecho con los amigos con los que estamos participando en el 15M, en Sol y así. Tenemos algunas intuiciones, pero no es nada muy sólido, ¿no? Pero es, bueno, pensar a partir de esta idea de Ranciere, si el 15M también está jugando con ficciones políneas, ficciones que nos desidentifican de lo que la realidad nos obliga a ser y nos abren a una realidad distinta, ¿no? A un nuevo en nosotros. Antes de hablar directamente del 15M, me gustaría hablaros de lo que pasó en Madrid del 11 al 14 de marzo. Bueno, para mí y para otros amigos hay una línea de continuidad muy clara entre algunos movimientos sociales que nosotros llamamos movimientos sociales que no son movimientos sociales, movimientos sociales extraños, movimientos sociales anómalos, que no entran en la definición clara de movimiento social, que empiezan de alguna manera en el no a la guerra, siguen en lo que pasa en Madrid, en la reacción al atentado terrorista del 11M, la toma de las calles por parte de la gente, continúa en el movimiento por una vivienda digna, que se llamó V de Vivienda, de alguna manera también tiene un eco en la lucha contra la ley SINDE, la lucha contra la ley antidescargas, y de alguna manera ha estallado y se ha socializado y se ha hecho conocido universalmente esta nueva forma de movimiento social en el 15M. Son, no me voy a detener mucho aquí, lo que llamamos movimientos sociales, que no son movimientos sociales, y que se distinguen de los movimientos sociales clásicos como el movimiento de insumisión, el movimiento de ocupación, el movimiento de antiglobalización, donde había una militancia que estaba muy en el centro, donde tenía mucha importancia un determinado tipo de discurso político, donde había una propuesta de otra sociedad, etc. Bueno, eso si queréis en el debate puedo desarrollar, pero para nosotros hay un nuevo tipo de movimientos sociales y de alguna manera que van, pues eso, de no a la guerra, a los 15M. Entonces, yo me he preguntado si en el 11M, lo que pasa en Madrid después del atentado terrorista del 11M, también hubo algo como una creación de una ficción política. Y mi respuesta es que sí, he encontrado con una, que me ha saltado de repente a la vista, se creó un personaje colectivo, se creó una ficción colectiva, que fue precisamente la propia ciudad, el propio nombre, Madrid. Hay un grupo de gente, que es amiga también, que está en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha estudiado las ofrendas que se dejaron en el santuario de Atocha. La estación de Atocha se convirtió en un santuario donde todo el mundo iba a dejar velas, escribía mensajes, se dejaban ahí camisetas, se dejaba todo tipo de cosas, se convirtió en una especie de enorme santuario. Duró durante dos o tres meses, finalmente eso se quitó, se iba a tirar, pero finalmente se le dio a un grupo de gente del CSIC para que hiciera una investigación de qué tipo de cosas se podían ver en ese santuario, en los mensajes que dejó la gente. Y bueno, las conclusiones para mí son alucinantes de lo que enseña ese pequeño concentrado de lo que es la sociedad y de cómo se reaccionó esos días. Y una de las conclusiones que a mí más me impresionó es que frente, por ejemplo, al 11S en Estados Unidos, donde el significante hegemónico es la patria, es la nación, es la bandera americana, es Estados Unidos, en Atocha prácticamente no aparece la bandera española, no aparece tampoco muchas alusiones a España, a la nación, etc. Y lo que aparece una y otra vez es el nombre Madrid. Todos somos madrileños o firmado tal tu amigo de Madrid o digamos como que hay una especie de nueva comunidad imaginaria que sería Madrid. Se firma, pues todas las víctimas serán mis hermanos de Madrid, todos somos madrileños, mis amigos de Madrid. Pero ¿qué es Madrid? Bueno, no sé si habéis estado o sabéis, pero para nosotros los madrileños está muy claro, no es nada, Madrid no es nada. Es decir, incluso lo sabe la propaganda institucional de Gallardón, pues digamos cuyo lema es Madrid, es la suma de todos, porque Madrid no es nada. Mucha gente que viene de fuera y pasa unos días ahí y dice, hostia, llegas aquí y ya eres de Madrid, ¿no? En otros sitios digamos como que hay unos filtros, hay identidades, cuesta más hacerse con determinadas costumbres, en Madrid llegas y eres porque Madrid no es nada. Quizá lo malo de este ser nada de Madrid es la ausencia también de un vínculo social fuerte tejido en torno a una identidad, malo o bueno, no sé. Pero en todo caso, para la gente que habitamos Madrid está muy claro que Madrid no es nada. Y por lo tanto es una nada donde podemos entrar todos. ¿Cuál sería el orden de las clasificaciones, por tanto, que interrumpe el enunciado Madrid? Para mí es muy claro, sería España y los españoles. Si recordáis la frase de Aznar, justamente después del atentado, es, los han matado por ser españoles. Recordemos también que el día 12, cuando hay manifestación, la pancarta de cabecera lo que dice es, dice, con las víctimas contra el terrorismo por la constitución española. De alguna manera, el subtexto es, les han matado por ser españoles. Son culpables quienes no están de acuerdo con este encaje, digamos, de lo que es España y quienes lo apoyan. España yo creo que en esos días era un enunciado de poder que se lanzó desde Rino y quería mantener el control sobre lo que pasaba, diciendo a cada uno quién es y qué debe pensar y contra quién. Que creaba españoles de primera y de segunda, ya sabéis que prácticamente la mitad de los muertos aquel día eran inmigrantes y muchos sin papeles, y que fomentaba el miedo y la separación. Sin embargo, yo creo que la ficción Madrid surge para abrir un nosotros distinto, un común distinto, donde, por ejemplo, poder llorar sin sentir instrumentalizada en cada lágrima, o donde poder hablar con otra persona en la calle sin presuponerla inmediatamente en el otro bando, sino, como se decía en las manifestaciones, en el mismo tren. Todos íbamos en ese tren. Por lo tanto, de nuevo, un espacio de cualquiera. Y yo creo que esta ficción, digamos, que se crea como espontáneamente, directamente, en los vías 11-12, permite también, finalmente, una rebelión política más directa, más clásica, como la autoconvocatoria delante de las sedes del Partido Popular, en Madrid y en toda España, el día 13 de febrero. Entonces, yo ahí veo, de nuevo, la creación de una ficción política. Una ficción porque Madrid no es nada, Madrid no tiene identidad. Madrid es una comunidad imaginaria que interrumpe el orden de las clasificaciones, es decir, los han matado por ser españoles, si estás en contra de los que han hecho esta barbaridad, tienes que apoyar a España, y aquí nos representamos a España, y luego, desde arriba, se va a decidir quiénes son más españoles y quiénes son menos, y que abre la posibilidad de un nuevo nosotros, un nuevo común, un nuevo espacio de cualquiera, en el que cualquiera puede sentirse implicado. Bueno, entonces, ya por último, me pregunto qué ficciones, si hay ficciones, habría puesto en marcha de este tipo 15M. Y, bueno, nos juntamos unos cuantos amigos en torno un poco a estas preguntas, a ver qué se nos ocurría, y se nos ocurrieron tres opciones, digamos, tres ficciones políticas, que se alcanza un poco así en plan hipotético, que son las tres que surgieron en la conversación. La primera sería los indignados, es el nombre que se, en primer lugar, es como una etiqueta más o menos mediática que se pone en movimiento, el movimiento de los indignados. Al principio, a mí me parecía que la gente no la aceptaba, que era como una etiqueta que venía desde fuera, pero ahora, sin embargo, me parece que sí, que la gente lo utiliza como nombre propio, como nombre para designarse. Indignados. Entonces, yo creo que esto de indignados sería una primera ficción política. ¿Qué tipo de sujeto plantearía los indignados? Yo creo, uno, no se define por el trabajo, es decir, en el 15M, por lo menos en Madrid, estoy hablando de mi experiencia directa en Madrid, aparece muy poco la noción de los trabajadores, ni siquiera de los trabajadores precarios, o no, aparece poco. Tampoco se define como ciudadanos, es decir, en relación a un marco nacional o constitucional. Los indignados no tienen que ver con una referencia a un marco nacional o constitucional, no tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con la ciudadanía. De hecho, la gente, muchas veces antes que ciudadanos, habla de personas. Hubo muchos debates al principio, en los primeros días, sobre si debíamos llamarnos ciudadanos o personas. y muchísima más gente prefería esto de personas. Somos personas, no ciudadanos, somos personas. Yo creo que personas es, precisamente, también como Madrid, una nada, es decir, que no significa mucho, claro, todos somos personas, pero precisamente que abre de nuevo un espacio en el que todos podemos entrar, sin que haya filtros de identidad que nadie controla. Los indignados tampoco son el pueblo representado por partidos políticos, dividido en izquierda y derecha o algo así, sino los indignados son los que se reconocen en consignas, los que se reconocen en las consignas como no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, no nos representan, lo llaman democracia y no lo es. Es decir, al nombrarse como indignados, la gente del 15M rechaza las formas de representación tradicionales, el sindicato para los trabajadores, los partidos políticos para los ciudadanos o para el pueblo. Hay quien critica el nombre de indignados porque remite como a una queja o a una denuncia cuando el movimiento, digamos, no es solamente un movimiento que dice no o de repudios, sino un movimiento que está experimentando en positivo formas de organizar la vida en común, eso sería otro debate, pero, digamos, yo creo que indignados es una ficción en el sentido de que no está muy claro qué es, cualquiera lo puede ser y que se utiliza a estas operaciones. Somos indignados quiere decir que no nos pueden representar las formas de representación tradicionales, partidos políticos, sindicatos, etc. Nos alejamos de eso y empezamos a hacer política por otro lado. Otra de las consignas que aparecía mucho en el sol al principio que a mí me gustaba por lo que tiene de imposible como dice Ranciar es una que decía somos todos, somos todos, ¿no? Y ahora en Estados Unidos es la consigna, digamos, del movimiento Occupy por excelencia que es somos el 99%, ahí se les ha caído como un 1% por el camino, pero, digamos, es un poco el mismo sentido, ¿no? Somos todos, somos el 99%. Entonces, recuerda muchísimo a nosotros somos el pueblo de los alemanes del este, ¿no? Porque hay mucha gente que dice oye, mentira, no seáis todos, en esa manifestación hay como mucho 100.000 personas, la gente ha votado 10 millones al Partido Popular, ¿cómo vais a vosotros a representar al 99% cuando hay cuantitativamente muchísima más gente, por ejemplo, que vota a los partidos políticos, ¿no? Entonces, de nuevo, estaría esta distinción entre política literal, lo que son las cosas, y política literal, abrir un nuevo espacio de identificación, un nuevo espacio de subjetivación, un nuevo nosotros, ¿no? Entonces, el 99% funcionaría como una ficción, un espacio de subjetivación abierto a cualquiera, más allá de la clase y de la ideología, porque cualquiera puede estar harto del gobierno, del dinero sobre la gente o puede rechazar el sistema de representación. 99% de nuevo sería un enunciado imposible, que retira la adhesión a quienes nos representan abriendo un espacio de otra legitimidad. 99% por tanto sería la parte de los sin par. Y bueno, por último, la última ficción que se me ocurre, la última ficción que surge en esta conversación entre amigos del 15M que se nos ocurre que está funcionando, esa es muy madrileña, pero es sol. O sea, sol es ahora mismo un símbolo fortísimo en las manifestaciones en Puerta del Sol y el sol, digamos, eso está funcionando de manera muy fuerte, simbólicamente, afectivamente, la identificación con el símbolo de Sol. Sol sería un personaje colectivo, de nuevo, un espacio real y simbólico, real porque allí se acampó y pasaron cosas muy fuertes en esa plaza y al mismo tiempo todavía se hacen allí las asambleas y simbólico porque, digamos, el espacio es un espacio ahora vacío, es un espacio que evoca cosas pero donde no están las cosas, un espacio real y simbólico. Yo creo que Sol funciona muy fuerte como símbolo porque evoca una realidad distinta, el pequeño mundo que creamos allí entre todos por unas semanas, lo que alguien llamó en una asamblea un taller de democracia al aire libre, democracia real ya al aire libre, es decir, que no simplemente decíamos no nos representa, sino que durante unas semanas en Sol se hace un taller de cómo podría ser una democracia real ya experimentándola ya en otras formas de distribuir la palabra, organizarnos, convivir, etc. Y yo creo que Sol funciona fuerte porque hay mucha gente muy tocada por esa experiencia que atravesó la experiencia de la campaña. Sol también yo creo que para mucha gente evoca los valores como más fuertes que orientaron el movimiento por lo menos en las primeras semanas, es decir, sus modos de hacer respeto, horizontalidad, inteligencia colectiva, no violencia, inclusividad y luego al mismo tiempo Sol funciona como una metáfora de metáforas, es decir, Sol es por un lado el kilómetro cero lo que remite a un nuevo comienzo que es según Ana Arendt lo que define la política, la política no es escoger a unos o a otros para que decían cómo va a ser el mundo ni es tampoco votar a un partido o a otro no tiene nada que ver con esto sino la política pasa por unirte a tus iguales y empezar a gruntarlo la metáfora del kilómetro cero tiene que ver un poco con este nuevo comienzo yo creo que también Sol evoca una energía en esas pancartas por ejemplo el 15 de octubre la última manifestación grande después muchas pancartas que decían ensólate o ensolación esto es común constante en el movimiento de Madrid y yo creo que tiene que ver con esa energía tiene que ver con lo que fue el pasaje de la impotencia a la potencia de la competencia a la cooperación y del cinismo a la presencia que se dio muy fuerte entre digamos el 14 y el 15 digamos de la situación y el medio ambiente que se vivía en Madrid y en toda España con la crisis por ejemplo antes del 15M y lo que se vive después en la que digamos que parece que ese clima se abre un poco se rompe un poco es posible respirar yo creo que Sol evoca también esa energía del es posible es posible juntarse es posible producir otra realidad por supuesto también Sol remite todo el rato a la metáfora una metáfora muy fuerte en Madrid que es el despertar la metáfora del despertar de hecho en el propio Sol se clava una placa debajo del caballo que está en el centro de la plaza que es que bueno la placa pone dormíamos despertamos plaza tomada y todo el rato en Sol estuvo muy presente la metáfora del despertar estábamos dormidos hemos despertado y yo creo que el Sol también evoca esta metáfora hemos despertado sale el Sol etc. y por último también hay un montón de vídeos en el que Sol es como una metáfora de un espacio para todos un espacio pues hay uno que es un vídeo que se llama acabemos todos os necesitamos a todos y algo que sale son imágenes de Sol al mismo tiempo una voz que va diciendo pues Sol para los gordos para los flacos para los bajos para los altos para los pesimistas para los optimistas los comprometidos los náufragos los supersticiosos los calculadores los que viven solos los que viven juntos los pensativos para todos entonces digamos habría el 15M habría puesto en marcha tres ficciones son las que a mí se me ocurren la ficción de los indignados la ficción del somos todos o 99% y la ficción de Sol que interrumpe una realidad abre un nuevo espacio de identidad un nuevo nosotros un nuevo común un nuevo espacio de legitimación donde otras cosas se vuelven posibles otras voces otros temas otros problemas otros lenguajes y pero bueno en fin ya por último pues mencionar también un una ambivalencia o un problema que señala muchas veces también Ranciere con respecto a las ficciones y es que muchas veces las ficciones acaban fijándose de nuevo en una realidad en una identidad es decir de nuevo se pasa de la política literaria a la política literaria y os voy a contar dos casos de algo que pasó con Sol que yo creo que expresa un poco esto el 4 de agosto la policía entra en la plaza y elimina las últimas huellas de lo que había sido la acampada los últimos puestos quita la placa para mucha gente fue dolorosísimo ese quitar la placa digamos o sea se sintió como que le hubieran abrancado un trozo de cuerpo además esa placa era preciosa parecía que llevaba ahí ya tanto como el caballo y el hecho de que se quitar esa placa y se tirara un container de basura fue verdaderamente detonador de un cabreo inmenso digamos por esta identificación de la gente con Sol cuando se quita esta placa se quitan las últimas huellas de la acampada y bueno la gente con un cabreo enorme en medio de verano que yo nunca había visto una manifestación en Madrid en medio de verano y sobre todo una manifestación tan grande como esta la gente nos concentramos en Sol como para reivindicar de nuevo la plaza que la policía tiene acordonada ha cortado las nueve calles que desembocan y salen de Sol ha cortado el metro realmente una especie de una imagen terrible porque era la nada que es Sol la nada que es la ficción protegida por la policía protegiendo el vacío y toda la gente alrededor entonces de repente mientras estamos debatiendo qué hacer si intentar entrar pero está difícil porque está la policía más fuerte que los demás o no yo creo que hay una discusión sobre qué es Sol para nosotros hay mucha gente que dice tenemos que entrar porque es nuestra plaza y mucha gente que decimos en realidad la plaza da igual es un símbolo es un símbolo de esta energía es un símbolo de nuevo comienzo es un símbolo de valores es un símbolo de que es posible cambiar las cosas juntos por lo tanto circulemos por todo Madrid hagamos de Madrid entero Sol tomemos otras plazas hagamos asambleas en otras plazas circulemos por toda la ciudad pero abandonemos ese cacho de espacio a la policía porque Sol no es Sol no es el espacio físico es digamos todo lo que evoca como símbolo como ficción y yo todo el rato estuvo esa discusión muy fuerte y yo creo que eran dos ideas de lo que es una ficción política entre los que estaban en la política literaria Sol es un símbolo y los que se lo tomaban literal Sol es ese espacio que es nuestro y nosotros debemos quitarse a la policía y entrar porque es nuestro espacio yo creo que bueno finalmente la discusión la faz con la policía porque no había manera de entrar lo que hicimos fue circular por toda la ciudad hasta que el propio dispositivo policial como era absurdo era monstruoso durante se maturó cuatro días mantener el centro de la ciudad cordonado no es un centro también turístico comercial el propio dispositivo se vino abajo y pudimos entrar al cuarto día y nos salió todo bien digamos pudimos convertir todo Madrid en Sol y al mismo tiempo al final pudimos entrar en nuestro Sol pero yo creo que esta discusión que hubo da un poco a entender las dos ideas que hay del símbolo Sol entre la política literaria y la política literaria y el segundo caso es cuando vienen los peregrinos con Benedicto vienen los peregrinos y toman la ciudad entera realmente una ciudad increíble y reconocible como fantástica una mezcla de Muñuel y Berlanga todo Madrid y por supuesto están mucho en Sol y hay una manifestación organizada por la izquierda organizada por los movimientos laicos y donde mucha gente del 15B participa que intenta llegar a Sol en Sol está la policía están los peregrinos no hay manera de entrar y cuando se está intentando llegar a la plaza y no se puede hay un grito que sale de la propia manifestación que es esta es nuestra plaza entonces yo creo que también esto expresa como una idea de política literal o de cuando el símbolo se convierte en patria pasa de símbolo a patria pasa de símbolo a identidad esta es nuestra plaza no es la de cualquiera cuando la gracia de la ficción es que es una plaza es un símbolo de cualquiera por tanto no queremos la plaza para nosotros queremos la plaza para que pase por ella cualquiera y para que se organice ahí políticamente cualquiera y haga asambleas cualquiera incluidos peregrinos que quieran pasar por aquí y ahí de repente digamos vuelve a haber esa división digamos entre nuestra plaza y los otros y de alguna manera oscilamos de nuevo entre símbolo y patria símbolo y identidad y nada más porque está listo muchas muchas gracias aplausos 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 aplausos